Formas de conseguir mucho dinero en Cheek Kenka Hola cracks, ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Para conseguir las moneditas tenemos que darle a otros modos y después darle al modo Elite Squad Ahí le damos... Bueno gente, una vez que nos haya cargado, ahora ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Pues obviamente recolectar las 22 maletas gente Así que vamos hacia ello Una cosa gente, le recomiendo que saquen una buena arma, como por ejemplo la bazooka láser Ya que como todos sabemos, en el modo Elite Squad van a aparecerte un montonazo de monstruos molestos Y con la bazooka láser gente, puedes matarlos en grupo Y cracks, como este es un procedimiento un poquito largo, voy a poner cámara rápida Bueno cracks, en este punto mi compañero va a agarrar la última maleta Ahora sí, vayamos hacia el helicóptero Bueno gente, llegamos al helicóptero, nos subimos y hay que esperar a nuestros compañeros 2000 años más tarde Como ven, hemos ganado 83 moneditas gente